hola 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 que tal amigos de facebook youtube gogle seguimos con la caroqueada otra canción más aquí en mi página es agarrando chono aclarando que esto pues es cura es no somos cantantes mucho menos nada de eso nomás agarrando cura a ver como nos salen las canciones de pues estas canciones de antaño estas canciones muy bonitas clásicas ahora vamos a tratar de interpretar una canción de josé luís díguez el puma voy a perder la cabeza por tu amor a ver cómo nos sale la canción recordándoles que no somos cantantes corre pista pues ahí de josé luís díguez y puma voy a perder la cabeza por tu amor voy a perder la cabeza por tu amor porque tú eres agua porque yo soy fuego como comprender yo ya no sé si he perdido la razón yo ya no sé si he perdido la razón porque tú me arrastras porque yo soy fuego y sustentimiento cuando yo creo que estás en mi poder cuando yo creo que estás en mi poder te vas soltando te vas escapando hasta ese día que tú quieres volver hasta ese día que tú quieres volver como no despieres de una vez por siempre de este falso sueño que al final te aclaro que te estás juzgando que te estás rupiendo en mi propia cara de mi sentimiento de mi corazón voy a perder la cabeza por tu amor te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo yo no soy la roca que golpea la bola soy de carne y hueso y que esta mañana oígase mi boca vaya usted contigo cuando yo creo que estás en mi poder te vas soltando te vas soltando te vas escapando de tus propias manos hasta ese día que tú quieres volver otra vez te encuentras empada y triste voy a perder la cabeza con tu amor como no despieres de una vez por siempre de este falso sueño y al final te aclaro que te estás juzgando que te estás viendo en mi propia cara de mi sentimiento de mi corazón voy a perder la cabeza por tu amor te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo yo no soy la roca que golpea la bola soy de carne y hueso y quizá mañana oígase mi boca vaya usted contigo voy a perder la cabeza por tu amor como no despieres de una vez por siempre de este falso sueño y al final te aclaro que te estás juzgando que te estás viendo de mi propia cara de mis sentimientos de mi corazón voy a perder aclarando aclarando amigos que no somos cantantes no estamos nomas agarrando show aquí grabando unos carioques ahí para que nos escuchen ustedes y agarrar la cuera nada más no somos cantantes eh recuerden gracias